¿Cómo has visto la jornada y qué es lo que has explicado tú de robótica colaborativa? ¿Por qué crees que la robótica colaborativa es un elemento fundamental en industria teórica? Bueno, la robótica colaborativa yo creo que es un cambio de paradigma muy importante en cómo entendemos que hoy deben funcionar los robots y las máquinas en las empresas. Al final, cada vez es más importante el poder innovar para competir globalmente, para desarrollar productos avanzados, productos que tienen un elevado nivel de personalización. Conseguir hacer eso en términos rentables desde el punto de vista de inversión en automatización requiere de poder hibridar las capacidades de un robot con la inteligencia y habilidades que tiene una persona. Y la esencia de la robótica colaborativa nace ahí. Nace en poder automatizar tareas muy complejas gracias a que la persona ejecuta una parte muy importante del valor del proceso que hay que hacer y el robot es el que se adapta de alguna manera a las condiciones de contorno de la colaboración, permitiendo hacer una producción muchísimo más flexible porque es más fácil reconfigurar los robots, los sistemas, acorde al trabajo que tiene que hacer la persona, permite reutilizarlos en diferentes zonas de la planta desde el punto de vista de optimizar, de cambiar referencias de cuando un producto está personalizado y hay que cambiarle ciertas características que el robot pueda cambiar de operación y encima permite hacerlo desde una posición muchísimo más inteligente gracias a las tecnologías de la información, a los sensores y a los temas que hemos hablado hoy desde el punto de vista de que lo haga en condiciones seguras para la persona y eficientes en cuanto al proceso que tiene que desarrollar. En realidad la flexibilidad, o sea, lo que nos está llevando es a que tenemos que gestionar en tiempo real muchísimos datos en planta y eso de hacerlo de una manera además inteligente, es decir, ser capaz de qué tengo que tocar para que sea el proceso más eficiente en función de toda la información que me va llegando, del proceso, del robot, de la persona, del cliente, de los usuarios, de... Yo por ejemplo ahí he hablado bastante sobre cómo ese tipo de tecnologías requieren de un hardware, de unos equipamientos que ahora no tenemos, ¿no? que nos lleva a cloud computing, gestión masiva de datos, a sensórica que no existe ahora mismo, ¿a dónde tengo que poner inteligencia? ¿En los productos? ¿En los procesos? ¿En los medios productivos? Ahí la parte de robótica es una parte que se imbrica en todo el ecosistema de la fábrica, ¿no? Sí, efectivamente, antes lo hemos comentado durante la ponencia, al final es un robot, una herramienta inteligente que está conectado con el resto de elementos, que una de las fuentes de información que utiliza precisamente es la información que viene del contexto. Y esa información en un momento dado no solo la tienen por qué captar sus sensores, sino incluso otros elementos de la planta que de manera conectada, gracias a otros sistemas TICS, de alguna manera le pasan información al robot. En este sentido, y en lo que comentabas, has comentado antes la existencia de una herramienta que precisamente permite hacer ese análisis global de qué EGA puede existir en diferentes ámbitos, tanto desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista operativo en producción, pero también desde el punto de vista tecnológico que las empresas pueden tener para abordar diferentes pasos a conseguir cierta, a ver cómo lo digo, característica 4.0 en sus procesos. Porque al final aquí el pie de la cuestión no es meter tecnología o tener una industria 4.0, aquí el pie de la cuestión es tener una empresa más eficiente, que consiga unos mayores niveles de productividad, que crezca, que genere más empleo, que tenemos que utilizar CPS, robots colaborativos, cloud computing o da igual la tecnología, no es tan relevante como cuál de todas esas es relevante para que yo crezca y para que yo me haga más competencia. Eso es un poco el asunto.